Hola, shalom a todos. Tengo el placer de presentaros hoy un nuevo espacio de las actividades de la Escuela de Kabbalah, de Escuelas de Misterios, que ya habíamos presentado anteriormente, pero no en este formato. Es el espacio lectura espiritual. Hablaremos de libros, recomendaremos obras, hablaremos de sus autores y todo esto lo llevará un estudiante espiritual bastante veterano. No le gusta que lo llame veterano, bastante veterano. Pienso en otros, cuando siento que te van a pienso en algunos que llevan bastante más años que yo. Joan Ortiz Serra, que es un magnífico periodista, tiene mucha experiencia y es el encargado de darle vida a esta nueva aventura, entrevistando, haciendo tertulias y llevando a cabo todo esto. Disfrutaréis mucho con él y con las actividades que están bajo su dirección. Joan. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Es un honor que me cedas este espacio para poderlo presentar. En segundo lugar, aplaudo la iniciativa, porque mezclar comunicación y espiritualidad es mezclar dos pasiones y vocaciones mías. Y en tercer lugar, bueno, hablaremos de artes marciales. ¡Oh! Si lo llego a saber, me quedo. Traigo mi katana. Estás inutiva, que la katana va a ser impresionante para poder seguir este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos con Alex Garcia, que es alumno de esta escuela, profesor de Kabbalah. Y ya le preguntaremos si además es practicante de artes marciales. Me temo que sí. Lo es, lo es. Efectivamente. Bueno, pues que disfrutéis y estaremos en contacto. Muchas gracias. Adelante con ello. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hemos dicho lo de la katana, mira que traigo Alex. ¿Esta es una katana? ¡Ah! ¿Qué? ¿Espada? Todo tuyo. Boken o Bokuto, se hable de madera. Caray, qué nivel. Muy bonito. Hay incluso quienes lo llevan su coche. Sí, cierto. Bueno, está bien. Ya hemos dicho que para hacer este espacio hoy íbamos a necesitar una katana o lo que equivaldría a... A la misma arma de entreno, pero de madera, ¿no? Sí, mejor de madera para que no haya ningún disgusto, sí. De hecho, algunas escuelas usan el sable de madera para tener mayor libertad de movimientos, porque el otro limita un poco ya que puede cortar. Estupendo. Vamos a aprender mucho. Bueno, adelante nos sentamos, ¿no? Sí, nos sentamos. Ponemos esto aquí. La cuestión que nos trae es este libro de Michel Coquette. Como decíamos, ya ha ido el arte de cortar el ego. Bueno, Álex, primero, casi te preguntaría Michel Coquette qué tiene ese autor, qué podemos decir de él. Y luego ya te preguntaré por el título y por este libro en concreto, ¿no? Sí. Michel Coquette es un estudiante espiritual avanzado, cuya especialidad es las artes marciales, pero es que tiene todas las especialidades. Está especializado en la India, está especializado en la filosofía Rosa Cruz, está especializado en la filosofía incluso, así que toca todas las teclas. En este caso, nos trae este libro de Yaido, el arte de cortar el ego, en el cual nos explica sus experiencias en Japón y su entrenamiento en el arte marcial a un nivel superior. Déjame decir, Álex, que hemos empezado muy directos y, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Ya lo hemos dicho antes, Álex es uno de los profesores, instructores de aquí, de la escuela. Profesor de la escuela de Kabbalah, sí. Das clase los lunes de 6 a 8. Muy bien. Y además ya llevas mucho tiempo estudiando aquí. Sí, muchas gracias. Muy bien. Y practicante de artes marciales, ¿no? Sí, también. Bueno, he practicado un poco de todo. Primero empecé con Budotaijutsu, luego pasé al karate, que sigo practicando, no con la intensidad de Michel Coquet, como me gustaría, porque me he especializado en el sendero espiritual de la Kabbalah y dedico mi tiempo allí. Así que seguramente a mi sensei le gustaría que me dedicara más. Has de venir más, has de practicar más, ¿eh? Pero bueno, hacemos lo que... Y seguro que el instructor de Kabbalah diría lo mismo exactamente. Exactamente. Tienes que practicar más, como dice Michel también. Práctica, práctica. Práctica, práctica, práctica. Práctica es la tercera edición del libro. El libro ha funcionado bastante bien. Se puede encontrar en la edición de Escuelas de Misterios. Así que cualquier persona interesada en adquirirlo, pues ya sabe, el libro, decíamos, narra la experiencia de este estudiante espiritual avanzado con este arte marcial japonés. No sé si nos quieres destacar para comenzar algún aspecto del libro. Sí. El libro, en mi opinión, tiene tres niveles. Hay un primer nivel, que es el nivel de la experiencia vital de Michel Coquet en Japón. Es decir, cómo él vive, cómo se desarrolla en la sociedad japonesa y cómo se dedica a la práctica durante todo el tiempo libre que tiene. También trabaja, además, y también tiene toda una serie de limitaciones temporales que también nos podemos sentir identificados con él, ¿no? Como en la gestión del tiempo que él utiliza. O sea, aquí el concepto de gestión esotérica del tiempo en el libro queda reflejado de cierta manera, entonces. Sí. En cierta forma. Sí, sí, en cierta forma, cuando nos vemos apurados porque no tenemos tiempo, tenemos que practicar. Pues es bueno leer el libro para ver que Michel también es algo que le sucede, ¿no? Bueno, en este viaje a Japón. El libro, bueno, sí. Sí. Sí, luego, en mi opinión también hay un segundo aspecto que me parece muy interesante, que es el aspecto de la cultura japonesa. Todos aquellos que amamos el Japón y hemos tenido contacto con Japón, a nivel laboral o a nivel de vacaciones o de admiración de la cultura japonesa, vamos a disfrutarlo mucho. Vamos a disfrutarlo porque te quedas inmerso en la cultura japonesa, en kanjis, en palabras de manera muy didáctica, muy amena y vais a disfrutar. Así que no solo el artista marcial o estudiante espiritual puede comprar el libro, también el amado, el apasionado de Japón es un libro para él. Este es el segundo nivel, no hay un tercer, ¿no? ¿Qué habías dicho? El tercer nivel ya es el profundo, espiritual, el nivel que toca al alma, al corazón, al kokoro en japonés. Es decir, el nivel que va más allá, que transciende el nivel de la práctica, ya que cuando se ha alcanzado una cierta práctica, pues luego hay que ir más allá, ¿no? Y esto hay que leerlo. Es con palabras el que mejor lo transmiten, es Michel. De todas formas, el subtítulo es el arte de cortar el ego, es decir, que cuenta cómo a través de la disciplina se corta el ego. Sí. Pero sí, 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 nos lo puedes contar tú porque seguro que lo haces muy bien. ¿Qué significa eso de cortar el ego, no? En este sentido y cómo lo relacionamos con la disciplina que practica en el libro Michel Coquero? Sí, es un arte marcial, como la palabra indica, las artes marciales son de Marte, son para guerreros, son de lucha. Entonces, cortar el ego se refiere al enfrentamiento con uno mismo, es decir, a cortar el propio ego para dejar entrar esta influencia espiritual en uno mismo y dejar, pues, toda violencia que proviene del egoísmo, del egotismo, de todas estas maneras de estar centrado en uno mismo y adquirir una visión más amplia de conjunto de unidad y amor del ser y de toda la humanidad. Me parece interesante el hecho de que se esté hablando de practicar un arte marcial que es algo aparentemente externo porque lo estás practicando en el plano físico y cómo desde este trabajo en el plano físico se va hacia adentro. Lo digo que me parece interesante porque generalmente lo entendemos al revés, es decir, entendemos que nos trabajamos interiormente y que así, cuando nos trabajamos interiormente, puede que quede, os queda reflejado en nuestra parte externa. Que no digo que no sea así, pero le añado el hecho de que también desde fuera se puede ir hacia adentro, se entiende el comentario, no sé cómo lo valoras tú. Sí, hacia adentro. De hecho, en el libro expresa que llega un momento en el cual uno no desenfunda la espada, sino que espera a que el alma tome cargo de uno para sacar la espada. Es decir, y en un reflejo, en un movimiento que es no violento en sí mismo. Eso no nos exime de las... A ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. O sea, vemos a alguien que saca la espada o con las dos manos, no sé cómo se hace con la katana, pero... Hay diversas maneras, pero sí. Vale. Pero no es él, sino que es su alma quien le empuja o lo impulsa a... Sí, el espíritu que uno está intentando contactar, en el cual él está trabajando, es el que le impulsa a sacar la espada en el momento adecuado. Por tanto, se puede, de alguna manera en una lucha, se adelanta al movimiento del oponente, porque no es él que está luchando en realidad, sino que es el espíritu a través de él que está luchando. Son conceptos de los que habla Michel y que los expresa mucho mejor en el libro de los que puedo expresar. En relación a lo que comentabas, sí, el libro habla de los samuráis. Sí. Y habla de cómo lo hacen eso, precisamente, y cómo cuando iban a la guerra, tradicionalmente decían, de mí no hago nada, o sea, si mi espada atraviesa un corazón o contra una cabeza, no lo dice con estas palabras, pero sí está diciendo, no sé yo, eso cuesta entender, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos, hoy en día lo importante es centrarse en uno mismo y practicar en uno mismo, sobre todo, aunque está bien que hayan, pues, otras maneras de entenderlo, pero realmente es el trabajo de cortarse uno mismo, cortar sus propias dudas, cortar los propios miedos, el cual nos va a hacer victoriosos ante la vida y ante nosotros mismos. ¿Hay algún momento en el libro que te guste especialmente, sin hacer demasiado spoiler, igual contemos lo justo, ¿no? Pero algún momento que te impacte o igual no te viene a la cabeza ahora y no pasa nada, ¿eh? Pero por eso te lo pregunto. La parte más espiritual la dejo al lector, que tome sus propias conclusiones. Cuando vemos, por ejemplo, un Boken, un Okuto, hemos de tener en cuenta de cómo es la katana, ¿no? Y esto sería un reflejo de la katana, y Michel nos explica, pues, todos los conceptos que están incluidos en la katana, desde la guarda, la tsuba, que protege, aquí habría una guarda que protegería las manos, ¿no? La empuñadura, la tsuka, ¿eh? Aquí al fondo hay una parte más afilada, que es el kisagi, que realmente corta allí el ego, una cosa muy fina. Y aprendemos todas estas nociones y nos introducimos en el mundo del yaido y en el mundo de las artes marciales y en el mundo de la cultura japonesa. Así que no solo vamos a encontrar lucha, sino que también vamos a encontrar mucha belleza. Y en este sentido sí que voy a leer unos... Bien, sí, sí, sí. Si me importa, unos parágrafos. Sí, absoluto. ¿Los párrafos? Sí. Sobre la sensación de estar en Japón. Los que habéis estado en Japón no entenderéis. Dice, Principios de julio. Se celebraba ese día el Festival de las Estrellas Tanabata. El origen de esta fiesta es chino, como tantas otras tradiciones. Es una bella historia de amor entre dos estrellas que se encuentran cada año. Vega es la joven y Altair el chico. Desgraciadamente, esta unión no carece de dificultades y sus reencuentros solo pueden tener lugar una vez al año. Esta historia muestra claramente la dificultad de reunir las fuerzas complementarias yin y yang. En todo Japón, los símbolos evocan esta eterna dualidad. Por ejemplo, la célebre pareja divina del sintoísmo, Izanagi e Izanami, de la cual nacieron las innumerables islas japonesas. Muy bien, ya vas a esa lectura en tono poético. En el libro hay poesía. En el libro hay belleza. A veces nos centramos en la dureza del arte marcial, pero hay que ver el trasfondo de belleza que hay en todo ello. Y también lo encontramos en el libro. Así que es muy completo. Lo podemos ver desde distintos ángulos. El libro cuenta la experiencia de Michel Coquet con quien le instruye en este aspecto, en el arte del Giaido, y habla de la dureza de este maestro. Sí, y además me gusta mucho que hagas hincapié en esto, porque nos habla de un maestro que él le llama Maestro Takeuchi, para no revelar su nombre de su nombre, y nos da un aire de misterio en todo lo que le envuelve. Es muy atractivo. Es un libro de estos que empiezas a leerlo y te envuelve en el misterio, te envuelve en la práctica y querrías saber más. ¿Lo leíste rápido o no? Sí, lo leí rápido. ¿Y es difícil o fácil de leer? Es fácil de leer y, de hecho, creo que es un libro que es fácil de leer porque está novelado. No solo es un libro sobre técnicas, sobre palabras curiosas en japonés, sobre cultura japonesa, es un libro que está novelado porque es la propia experiencia de uno. Y cuando lees sobre la vida de alguien... O sea, como si fuera un diario personal. Es un diario personal de Michel Coquet, sí. Entonces, claro, lo hace mucho más ameno y agradable. Alex, si no es mucho a usar, creo que tienes marcados varios fragmentos y ya que estamos puestos, si no, también puedo comentar alguno yo, pero preferiría escuchar... Ah, bueno, he seleccionado alguna... Algún fragmento. Algún fragmento. Hay uno que a mí particularmente me llamó la atención. Sí, dime. Y esto lo hemos sabido que es un entreno. Sí. Que forma parte del arte marcial y que es el desarrollo del sentido del tacto. Sí. Es en un momento en el que Michel Coquet se acerca a la casa de este sensei. Sí. Y ve la escena de cómo un coche se acerca peligrosamente, no porque quiera hacerle daño al maestro, que el maestro está de espaldas haciendo no sé qué en el jardín o algo así, no me acuerdo. Sí. Entonces se acerca el coche y está a punto de atropellarlo, pero el sensei hace algo. Sí. Quien quisiera mantenerlo ahí en el suspense para no hacer de spoiler, ¿no? Pero... Y lo que hay ahí detrás es ese entrenamiento que hay del sentido del tacto. Imagino yo, ¿eh? Sí. Igual también hay percepciones internas del mismo maestro que se da cuenta cómo está veniendo un coche y tal. Pero el caso es que diríamos, o se diría profanamente, aplica sus poderes. Sí. Por decirlo de alguna forma, que tienen una explicación, ¿no? Y es eso, es imagino, imagino, y eso que quede real. Que cada uno lo interprete, ¿no? Pero... Sí. A mí me gusta esto que hablas del desarrollo del sentido del tacto. Sí. Porque es una percepción que para este maestro es muy real. Entonces, bueno, no lo explicaremos, pero realmente él percibe los movimientos antes de que sucedan porque tiene esta capacidad de tocar y de ser tocado, tiene este sentido del tacto. Cuando hablamos del sentido del tacto no nos referimos solamente al sentido de tocar, sino al sentido de que incluso antes de llegar a que haya contacto físico, ya la persona percibe que se está acercando esa mano, ¿no? Sí, correcto. Sería algo así como si la percepción del sentido fuera más allá del límite de la piel. ¿Se entiende, no? Sí, si habéis visto la película Los siete samuráis, ahí hay mucho de esto. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Bien, algo más, Alex, que nos quieras contar del libro que hayas seleccionado. Sí, sobre el corazón, sobre el kokoro. Tras unos instantes de silencio, con los ojos amorosamente fijos en el arreglo floral, continuó como para convencerse ella misma, la esposa del maestro Takeruchi. Hanan no kokoro, es importante, dijo, poniendo la mano sobre el corazón. Encontrar el do, el camino, en el propio kokoro, corazón. Jamás he podido saber lo que significa exactamente el término japonés kokoro, tan a menudo utilizado. El diccionario dice corazón, alma, espíritu, pensamiento, voluntad, intención. El maestro Takeruchi me explicó que kokoro guarda relación con todos los sentimientos que emergen del pensamiento y son inspirados por el propio yo, el yo superior. Yo con mayúsculas. Yo con mayúsculas, sí, está escrito con mayúsculas. Alex García, que da muchísimas gracias. A ti, Isván. Adelante con las clases de cámara. Seguiremos, sí. Con las clases, tanto las que das como las que recibes en esta escuela. Y bueno, seguiremos hablando de más libros porque me siento que tiene muchos, no sé si has leído alguna de él últimamente, aparte del de Yaido, pero últimamente el de Jesús desmitificado, el de Maestros. El Divino Mendigo de Yad Ratsuram Kumar. ¿Te gustó? Sí. Me encanta, sí. También es bonito el Divino Mendigo. En fin, ¿qué hay libros para hablar durante el tiempo que ha agafado? El libro de Ratsuram Kumar me llevó a la India, si quieres lo hablamos otro día. Pero lo dejamos para el Divino Mendigo. Sí, sí, está bien, está bien, muy bien. También es un libro interesante. Pues muchísimas gracias, Alex. A ti, Joan. Hasta la próxima, hablando de este libro de Michel Coquet. Muy bien, muchas gracias. Y a los que nos habéis estado siguiendo desde vuestras casas, muchísimas gracias. Y eso que prometemos más, y mejor no, porque es que no se puede, con invitados así ya mejor no se puede. Pero sí que se puede, sí prometemos traer y hablar de muchos más libros. Gracias y hasta la próxima. Gracias.